La guitarra muy buena Si era cariño mío Si era cariño mío que tú nunca No me olvidaré Y tus labios Con lo mío lo empezó Se hundaba que no viera nadie en el mundo Hay nadie que no Se hundaba que no viera nadie en el mundo Se hundaba que no viera nadie en el mundo Se hundaba que no viera nadie en el mundo Se hundaba que no viera nadie en el mundo no 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 en camino no pero pero no porque tengo musada porque tengo musada porque tengo musada porque no 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 o o ¡Gracias!